estamos con la colo son las 5 de la mañana pijama party en mi casa pijama de gordas y estamos contando cosas que nos pasaron en nuestra vida de gorda como por ejemplo que a la colo pise la nicada que a la colo la he chapado para que a la colo la chaparon para robarle el celular contá colo, contá dale resulta que yo estaba en un after hour con unas amigas y se acercó a un chico a chamullarme yo re, imaginate, pensaba que estaba chamullando era algo serio yo pensaba que era para noviazgo, casamiento pintaba serio, pintaba serio pintaba serio y después empezamos me chamulla, chamulla y me lleva para chaparme a otra parte del boliche me empiezo a chapar y viste, mano va, mano viene los muchachos se entretienen mano va, mano viene, viste el chico me agarraba la nalga y yo, bueno, luego me dice bueno, voy al baño o sea, vos te dejabas toquetear, digamos cero drama yo era muy joven, era más chica no entendía bien lo que estaba pasando bueno, me dice voy al baño me dice de ahí voy a buscar a mi amigo su amigo se había quedado con mis amigas entonces yo voy donde estaban mis amigas mis amigas no estaban entonces yo agarro mano al bolsillo a sacar el celular ¿qué pasó? no tenía el celular no tenía el celular entonces agarro y el amigo le digo ¿dónde están mis amigas? me dice no sé y me dice voy a buscar a mi amigo no, 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 no le digo quedate acá bueno viene el chico le digo dame el celular y me dice no, no lo tengo dame el celular lo llamo a seguridad chicos de la media se sacó el celular o sea, él fue al baño a meterse mi celular en la media bueno, peor sería que se lo pongan los huevos boluda me di el celular y me hicieron una broma sí, qué broma ¿sabes por qué te pasó eso, dono? por alzada no, por gorda puta bueno, a mí me pasó peor qué vergüenza a vos te chaparon para robarte sí a mí me garcharon, boluda pasa que yo fui más fácil de chorear a mí le costó viste, le costó me tuvo que garchar para robarme fuiste más dura, boluda sí, nunca más, chicos no traigo más nadie a mi casa los dos choros que están viendo este video el que vino a mi casa después de garchar yo tenía 100 pesos en la mesa de luz y me los choreó ¿podés ser tan roñoso de chorearme? decía una pobre gorda 100 pesos se cobró el servicio se cobró la mitad de la cena que le había pagado ese día ni siquiera la mitad te llevó a cenar y dijo a esta me la muevo y después le saco la mitad no, tristísimo bueno, historias que nos pasan por gordas putas justamente estábamos recordando te digo una amiga tengo una amiga que no sé qué tiene en el papo te juro por década que hay que hacerle un monumento a la concha es increíble porque esa mina está con un pibe y el tipo se quiere poner de novia con ella automáticamente a nosotras nos garcha nos chapa y nos roba nos chapa para robarnos no, tristísimo bueno, besos chau, nos vemos chau chau